Nosotros nos estamos manejando con actividades para los chicos del otoño, del día de los animalitos, pero no es lo mismo que estar en el jardín, porque la finalidad nuestra es ayudar a los papás, somos un jardín para eso justamente, para que los papás no tengan que poner una niñera, para que los traigan al chiqui, nosotros los preparamos, jugamos, les creamos un hábito, y bueno, y todo eso no lo estamos pudiendo hacer. Obviamente les mandamos actividades y todo para que ellos a la tarde o a la mañana, de acuerdo a como puedan en su tiempo, puedan hacer las actividades, pero no están en el jardín, que es lo que nosotros necesitamos, y ellos, y los papás sobre todo, que ya están trabajando. La verdad que uno nota la angustia, la preocupación de los papás de no saber con quién poder dejar sus hijos a la hora de ir a trabajar, y la cuestión económica también. La verdad que uno recibe todas las sugerencias, las charlas de los papás, contenemos por teléfono, pero no le estamos pudiendo dar una solución, porque no está en nuestras manos. Y bueno, la solución sería que ellos puedan dejar los niños, los chiquis, en el jardín, para poder ir a trabajar, y bueno, y la verdad que uno se siente mal. Ustedes, obviamente, el único ingreso que tienen es lo que los papás pagan por mes por dejar a los chiquitos. No están dejando a los chiquitos, no están pagando, es simple, ¿no? Claro, nosotros el jardín es autosolvente. Nosotros hacemos inversiones, tenemos empleadas, y nuestro sueldo se da a partir del aporte de la cuota de los papás. Es una cuestión de empatía, porque tampoco podemos pretender que los papás nos paguen una cuota en su totalidad, cuando nosotros no estamos dando el servicio. Se apeló a la buena voluntad, a la posibilidad, el que tiene la posibilidad de una cuota mínima para poder solventar los gastos mínimos que tiene el jardín. Por ejemplo, sueldos, luz, agua, gas, monotributo, y bueno, la verdad que tener una estructura así abierta por mes es una cantidad de dinero bastante elevada. Es como que de golpe tuvimos que parar todo, y toda la inversión que habíamos hecho a principio de año para recibir a todos los chicos nuevamente, bueno, todo se debe ahora. ¿Los sueldos cómo están? ¿Pudieron pagar? Marzo pudimos pagar en su totalidad. Abril les pagamos un porcentaje, y ahora estos meses que los papás nos están ayudando con una mínima colaboración, que agradecemos de corazón, también les podemos pagar, pero un porcentaje a las chicas, no el sueldo que habíamos estipulado cuando arrancamos las clases en marzo, por supuesto. Además, el escenario, Claudia, es que los jardines maternales que entran más o menos en la misma franja de las escuelas, no van a ser de los que van a volver más rápido a la actividad normal. No, la verdad que eso, bueno, la verdad que estoy siempre pendiente de las noticias del Ministerio de Educación y de Córdoba, estoy haciendo un posgrado, y en el mismo grupo estamos asociados en los jardines maternales de Córdoba, y en este lapso de tiempo cerraron 18 jardines, porque hay que sostener y hay que mantener, y el tema es qué vamos a hacer cuando volvamos a la vida normal, si ya no hay más clubes, más jardines, más, es difícil.